Nos hemos preocupado de hacer un mercado que rinda las condiciones para atender a la gente que nos visita. Particularmente San Lorenzo tiene una buena gastronomía a nivel provincia y no es la excepción en el mercado y por lo tanto el mercado nos rendía las condiciones. Entonces hemos puesto los ojos ahí y hemos logrado el objetivo, el financiamiento del gobierno nacional, del presidente Luis Arce Catacora y bueno, ahora nosotros estamos ejecutando y tenemos un avance del 37% en el mercado. Ya estamos ya en la segunda planta por vaciar esto también y hacer los encadenados. Sin embargo, pretendemos entregarle en septiembre, en el aniversario del municipio de San Lorenzo. Bueno, el mercado tiene una inversión de 4 millones 400 y esto es una obra que va a concluirse y de ahí va a estar el servicio de la sociedad civil. ¿Qué características técnicas tendrá considerando que está hablándose actualmente de impulsar el turismo, de recuperar los valores patrimoniales, por ejemplo? Bueno, no, es un mercadito colonial. Hemos visto eso también que San Lorenzo siempre es todavía histórico y por lo tanto es un mercadito colonial. Es de Teja y va a ser bonito también. Sin embargo, va a dar condiciones a las personas que vendían ahí, por ejemplo, en el tema de gastronomía, en el tema de masas y sin dejar de lado el tema de cultura también, que la gente también fabrica prendas típicas, chapacas y por lo tanto también van a tener su lugar y algunas artesanías también que promociona a nuestra gente y también lo ecológico que también se tiene y también algunos productos que también hacemos en el tema de envasados. ¡Gracias!